Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, Luis les traemos una nueva Antega, Despedición Rom, vamos a continuar la historia donde la habíamos dejado y traición, porque la tribu que nos acogía nos están atacando, Tronco, y han asesinado creo que a alguien por aquí, que no veo el cuerpo, por cierto, vale. Warmaxan, líder, daño básico 9-12, resistencia al daño cortante 23, al fuego 10 y al veneno 100%, Shaman, bueno, vale, derrota a Warmaxan, Lunha debe sobrevivir, elimina a todos los enemigos, y esta Lunha, Lucha con nosotros, tiene 7 de escudo, bueno, pues está muy bien, y bastante armadura, quizá que esté delante, ¿no? Por ahora, aunque creo que pone que tiene que sobrevivir, vale, a ver, yo dónde estoy, y la verdad es que tendría que haber equipado el escudo, pero bueno, antes de entrar aquí, ya tiene poco remedio, tú ponte quizá por aquí, tú ponte quizá por aquí, y tú ponte quizá por aquí, y play. Cabrón, tío, mátalos a todos, dice. Pero estos creo que son buenos, ¿eh? Buscad un escondite, corred, no te acerques, por favor, huyendo, menos mal, los neutrales, madre mía, ayuda de ellos, cero. Buf, desviado. Poño, 60 de vida, ¿eh? Lo bueno es que tiene poca armadura, pero madre mía, estás cheto, desconcertado. Eso era para bajar la moral, ¿no? ¡Hijo puta! ¡Se ha tirado! ¿Esto? ¿Qué pasa por ahí? A ver, que quiero ver quién está atacando más, vamos a dejar la pantalla por aquí, a ver si se mueve, quién se está moviendo. Ah, vale, este. Ahí echándose un footing. ¡Dos de veneno! Bueno, eh, mira, tenemos aquí una antorcha. Pues quizá... Ahora este que es un gordo, ¿no? A ti. ¡Fuego! Sufre, cabrón. Ah, mira, aquí tengo antorchas. Coge una. Dime que desde aquí llego, tío. Dime que desde aquí llego. A ver. Ah, pues mira, podría darle a estos. Ah, este que es un gordo. Toma, mamón. ¡Fuego! Nuestra venganza va a ser terrible. A ver, eh... Aquí si entro me enveneno, con lo cual mejor... Esto, digo yo, que se quitará con el tiempo. Digo yo. Porque si no, de aquí no podemos salir. Esta tiene 100% al veneno de resistencia, con lo cual no está envenenada. No sé si atacar... Quizá aturdir a alguien, tío. Es lo que se me ocurre, aturdirlo y alejarme. Con esta mujer. Daño perforante. Lanza cuchillo hasta un máximo de tres objetivos diferentes. Y esto quita envenenado. Y desangrándose también. A ver. Dos, cuatro. Cuatro, ocho. Seis, doce. Coño, lo ha puesto fino, eh. La virgen. Y esto es un toquecito. Me lo cargo. A tu casa. Acción restaurada. Pues quizá... ¿Por qué pone que me enveneno? Bueno. Será que me avisa de que hay veneno. Pero esta, supuestamente, pone resistencia al veneno 100%. Voy a retroceder porque creo yo que no me pasa nada. Aunque esto ahora está como... Solo se puede usar un objeto táctico por turno. Digo yo que si entro aquí no pasa nada. Vale. Resistido envenenado. Vale. Y si me quieren, tienen que meterse aquí en el veneno. Bueno, estos tienen resistencia, ¿no? Tienen resistencia. Pues... Bueno. A ver, eh... Cojo una antorchilla. Tú quizá retrocede un poco. Tú vente para acá y dime que ves a alguien. Y de hecho, lo ves. Toma, hijoputa. Van a empezar a cambiar las tornas. Mamón. Y quizá retroceder más. Bueno. Esta puede... Puede acojonar a alguien. Moral 30. Bueno, vamos a empezar ahí a acojonar. ¿Vale? Retrocedo un poquito. Y... Lanzar algo. 4 o 5. 4 o 5. Esto echa para atrás. A ver, pero... Ah, pero tengo que golpear. No, 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 no. Debe estar así hexágonos. Yo ahí... A ver, si me pongo aquí. A ver. Voy a tirar el papelico a este. Toma, cabrón. Y... Voy a retirarme. Porque no puedo... Bueno, esto... 4 o 5. Ah, y no llego. Bueno, pues retírate. Porque como he visto, a mí en arriba hay arqueros. A ver. Este no puedo hacer nada. Bueno, puede coger antorchas. Y quizás si me deja el juego... Bueno, acabo de coger una. Ah, bueno, vale. Porque ya habré lanzado una. Vale. Bueno, pues retrocede. Ya está. Y este, este, este... No llega al objetivo. Si avanzo, me haré más daño. A ver. Esto para ti. Vale. Y quizás retroceder. Vale. Y yo ya creo... Sin eros... Esto quizás me lo voy a guardar. Este quizás que coja una antorchita. Ah, no llego. Porque hay gente aquí en medio, ¿no? A ver. Ahora sí podrá, digo yo, ¿no? A ver. Vente aquí. Dime que la puedo lanzar. A ti también, hijo mío. Que para ti no falte el fuego. Cabrón. Arde, cabrón. Vente para la cobertura. Bueno, aquí había cobertura. Aquí creo que no. Ahí. Aquí creo que hay cobertura. Y ya, ya, ya. Aquí está. Vale. Vamos a acabar el turno. Vaya. Resistido envenenado. Ah, no. Pero ese era un civil. He quemado un civil, tío. O es que ha pillado fuego de los otros. Ahí. Refilón. Vale, aguanta el escudo. Aguanta el escudo. Pero el siguiente toque no lo aguanta, ¿eh? Ah, se han envenenado. Se han envenenado, ¿no? Lo bueno es que donde se ha puesto lo voy a inflar, hostia. Pero me cago en tus muertos. Hostia, me han envenenado a la... Esto se pone chungo, ¿eh? Esto se va a poner... Porque el enveneno no se puede quitar. Hombre, cíneros lo malo es que quien caiga lo puede, digamos, reponer, ¿vale? Lo puede levantar, pero... Joder, macho. Dios santo. ¿Dónde está cíneros a todo esto? No está envenenado, ¿no? Bien, porque este si alguien se cae lo puede levantar. A ver. Eh... Julia. A ver. Mira, podríamos intentar cargarnos. Alguno que tenga... Ah, pero ninguno tiene... No es que el agua... No es que el agua de daño, tío. Y lo malo es que si me acerco más me enveneno. Si paso por aquí pillo veneno. Quizás que sigan pillando fuego. Ay, que no llego. Ay, que no llego, que no llego. Bueno, a este si lo pillo. Vale. Tendrá bastante pupa y pilla fuego el cabrón. Vale. Lo que pasa es que te llevas, hijoputa. Eh, este... A ver. Podría intentar... Este no tiene... Pero es que creo que no llego. Y voy a darle a este un poquito de fuego también. Ah, pues si llego, si llego. Toma, mamón. Jajaja, fuego. Hijo puta. A ver, esta. ¿Quién es esta de aquí? Este... Podríamos intentar atacar a este. A ver. Utilizo esto. Esto cura a alguien. Vale. Pero para eso hay que sacarlos de aquí. Mmm... ¿A quién me pegan? ¿Quién me pega? ¿Por qué ahora acercarme me llevo un toque? Pues... Es que me llevo un toque, tío. Me lo llevo. Pero podríamos derribarlo. Vale. Aunque me pegue un poco. Tengo algo de armadura. Ah, es por este. Es por este tonto, polla. Vale. Vale. Pues, a ver. Quizá peguele aquí una pinchadilla a este. Para que sangre. Vale. Y luego, Sineros. Devolver. Punto de acción. Y me vas a derribar a este. No lo ha derribado. Hostia. No lo ha derribado. Mmm... Dos, cuatro. Me acerco un poco más. No puedo acercarme más. O lo uso o no lo uso. Es que este pensaba que iba a salir mejor. Bueno, puedo tirar el pilum. Vale. Cinco años. Ah, pero me sigo llevando un toque. Y si me alejo, igual, ¿no? Ah, no. Si me alejo, nada más que veneno me llevo. Bueno, pues me meto desde aquí. No, me pegan, me pegan. Me pegan. Bueno, pues... Pues nada. No voy a hacer nada, creo yo. Este... Aquí pillo veneno, tío. Y me llevo otro golpe. No quiero hacer eso. Tengo ya 17 de vida. Yo pensé que la armadura me iba a proteger. Y me ha protegido muy poquito. Vale. Así que... Uff. Puedo intentar bajarle la moral a estos tíos. La tienen altísima. 30. Bueno, esto quita 25. Vale. Vale, cabrón. Y esto, a este quizá, ¿no? 5 ya le queda. No la ha quitado... Tiene 5. No la... Creo que no la ha quitado... O... Pues no sé. Quizá esta que utilice esto. 2-4. Vale. Y ahora... Burla. Esto es para ti. Por mamón. Venga, como estamos envenenados, a fin de cuentas... Bueno, este no. Pero esta sí. Ah, no, no. Esta no ha pillado veneno, ¿no? Es que este combate es complicadete, ¿eh? Vale, estas personas están sanas. Y sin héroes, quizá, podría coger una antorcha. Ponerte aquí. Y fuego para este señor. Capullo. Ya creo que es fin del turno. Se ha puesto en guardia. Corred, coño, corred. Ay, que hasta a punto de morir se nos ha muerto. Mira, pero no se está quitando. Libro de ardiendo. Me cago en su puta madre. Ay. Ay, Dios mío. Dios. Joder. Aquí mucha gente, ¿eh? Traición, tío. Yo confiaba en vosotros. Bueno, 25 de moral. Y ahí viene uno gordo, tío. Tiene 27 de vida. Buf, me ha dado a mí. Me ha dado a mí, ¿vale? Oye, 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 oye. Ah, la armadura. Ahí. Aguantado. A unos buenos que ya están a punto de morir. Uno de refilón. Bueno. Ese viene todo corriendo diciendo, esperad. Yo también quiero matar. Esperad, esperad. Cojones, cuánta gente viene. Y ese porque retrocede. Bueno, a mí me interesa que haga de toda esa vuelta. La verdad. Vale, este quizá. Yo tendría que retroceder a para que me curasen. Pero si lo hago me van a golpear, pero... Debería hacerlo, quizá. Aunque me lleve un tajo, ¿vale? Bueno, puedo derribarlo. Vale. Y retroceder es con lo poquito que me quede. Y aquí me quemaría. A ver. Y me ha envenenado y desangrándose. Pues al fuego no me lo quita. Buah. Bueno, ahora puedo utilizar esto. Quizá darle a este para que el fuego lo remate. Vale. Esto es para ti, mamón. Aléjate un poco. A ver, tú. Esto creo que me da un poco de escudo. Creo que quizá me interesa, ¿vale? Vale. Ah, no, pero... Ah, pensaba que era este. Me he equivocado. Pero esto sí lo puedo utilizar. Ay, pero no llego. ¿Y si doy un pasito más? Ahora sí llego a este, por ejemplo. Toma, 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 toma. Madre mía. Mujereta está cheta, ¿eh? Sente para acá. Ah, aquí vi un mamonazo. Vale. Lo bueno es que ya hemos sacado su... A ver. Hemos sacado, ¿cómo se dice esto? Su... Le hemos quitado el ataque de oportunidad, con lo cual esta podría dispararla a este. Y es 11 para ti. Ahí. Me lo he cargado, creo, ¿no? Me lo he cargado. Y ya está. Quizá, para los que estén vivos por aquí. 25 de moral. 25 de moral. El que dio toda la vuelta creo que no llego, para darle miedo, ¿no? Bueno, pone moral líder, con lo cual no le hago nada. Pues... Sí, alguno que a este, por ejemplo. Y tú, igual. Pero vas a hacerlo con esto. Ay, que no llego. Ay, que no llego. Tengo veneno, ¿no? Uh, pillo más. A ver. Voy a pillar alguno de estos bien. Me ha quedado con cero. Pero creo que no es suficiente para que entre en pánico. Y aquí creo que no hay nadie más. Así que aquí no me voy a meter. Vale. Y poco más. Bueno, aquí le ha quitado los ataques de oportunidad, ¿vale? Toma. Oh, el civil. Ese creo que era el civil o quién era. Pero sí, están muriendo, están muriendo. No, creo que ese de arriba era malo. Si muero tú también. Todos vais a morir por enfrentarse a mí. Palmas. Corre, Forres, corre. La zona está cambiando, me lo parece. Ay, Dios mío. Pero bueno, están atacando a otros que no soy yo. Ay. ¿Tienes que está la quinta puñeta? Coño. Se la ha cargado. Y ese menú o el ton que está dando, macho. Ya por fin se ha juntado con sus amigos. Vale, le voy a recuperar un poco de escudo. ¿A esta persona quién es? Ah, este es Aquilino. Pues quizá... Con esto curarle el veneno. Mira, el veneno se ha ido del resto. Echale ahí, aplícale ahí. Vigorizado. Vale. Bien. Venta hasta aquí. Como tiene tanto escudo. Una pincheilla este mamón. Toma. Y... Sí, tío. Se ha ido todo esto y aparte puedo... A ver. Julia. Vamos a ver a quién puedo disparar. Pues quizá esto que tiene dos tiros. Ir debilitando a este que es un gordo. Bueno, lo ha dado uno, tío. Uy, que me he quedado aquí. Me he quedado... Bueno, lo que puedo hacer es derribarlo. Uy, es que me llevo un toque. A ver, espérate. Esta que tiene el escudo... Ay, que no puede. Digo, subo por aquí. Le saqué el este de oportunidad. Yo no pierdo vida. Pierdo escudo. Y ahora la otra puede subir. O el otro. Desde aquí le doy. A ver, espérate. Vente para acá. Vale. Ahora creo que no puedo... Ay, no puedo derribarlo. Me he quedado las puertas, tío. Bueno, pues... Ah, mira. Puedo darle... Inspirar a este. Que buen objetivo debes... Debe... Ah. Vale. Bueno, pues entonces, vente aquí. Ahora sí, ¿no? Ya. Vale, y ahora lo derribo. No molestes, copón. Dale. Y ahora... Ahora, ahora, ahora. Este, este, este... Aunque creo que aquí no llega. Este soy yo que estoy envenenado, tío. Bueno, si Neroz puede intentar curarme. Bueno, claro. Él ya gastó lo suyo. A ver, pues... ¿Qué venta está aquí? Y quizá mándelo en la cojona a alguno de estos. Moral 5. Ah, pero que no llego. Que no he llegado, no he llegado. Me he quedado corto. No he llegado, tío. Es que tengo que acercarme a ese... No he llegado, tío. No le he hecho nada. Ha sido un fallo por mi parte. No le... No. Y este es que no llega. Bueno, que se acerque y ya está. Vale. Hay que esperar tiempos mejores. Vale. Pilla escudo. Se están matando entre sí. Corred. El tío no se levanta. Coño, Berserker. Se mueve toda la pantalla, eh. Me jodas que ataca. Joder. Que recupero... O sea, el tío cuando se levanta... Puede atacar. Ha levantado a ese, creo. Ese es como un médico. Tiene que palmar, ¿vale? ¡Ay! Joder, envenena al hijoputa ese. Me cago en su muerto. A ver, pues... Se ataca quizá a este. Este cura veneno. Este como este... Uh, la idea más que tiene uno de vida. Aunque lo culo, lo van a matar ya. Bueno, pues... Creo que ataca a este. ¿Vale? Vale. Y ahora me voy a retirar. Aunque me golpeé... Ah, ni golpea. Vale. Perfecto. Pues este quizá... Vas a hacerle lo mismo. Lo vas a derribar... Y te vas a pirar. Porque yo no sabía que este mamón se levantaba, tío. Aunque bueno... Este es un civil, ¿no? Voy a alejarme, aunque... Si va detrás mía, me va a pillar. Vale. Y... Me llevo un golpe. De gratis. Bueno, puedo hacer que este se largue todo lo que pueda. Vale. Y ya el tío... Ah, pero... Ah, pero... Ay, que por aquí... Yo pensaba que voy a atravesar a este. No me deja. Pues... Bueno, puedo. Me voy a llevar un golpe. Lo que voy a hacer es que... Y ponerme aquí. ¿Vale? Que me den un golpe ya estoy a salvo. ¿Vale? Que me den un golpe. Luego me van a curar. No importa. Porque el otro pega mucho más fuerte. Y... A ver, es que... Exacto. 6-9 de sangrando... No, pero... Esto le pone sangrado. Vale. A ver. Joder, me cago en la leche. Pero pégale con este. Ya está. A la, para su casa. Mamón. Y ya... A ver... Moral 0. Pero vamos a aturdir a este. ¿Vale? Más que nada, porque este puede curar a la gente. A la, para ti. Y ya está. Y este no hace nada. Y este podría pegarle a alguien. Este es el que ha entrado de vida. Cargármelo. ¿Vale? A la mamón. Y muere. ¿Vale? Y quizá tirar el pilum este... Para este gordo. Toma. Fin del turno. Toma. ¿Cuánto lo ha quitado? Siete. Venga, corred, copón. Esto no es para vosotros. Se levantan. El destino no existe. Ni esperanza. Toma, mamón. ¡Ugh! Lesión moderada. ¡Hostia, cálida! No te preocupes. Que alguien te socorra. A ver. Tú puedes curar. Sí puedes. Lo que pasa es que me llevo un toque si lo hago. Ah, pues no. Venga. Ya no te desangra. ¿Vale? A ver. Este quizá. A ver. Este que haga todo el... Bueno, casi que se aleje. Sí. Vale. Esta... Tiene siete de escudo, tío. Bastante blindaje. Lo malo es que aquí agota el... Este para atacar. Ese es el problema que tiene esta mujer. A ver. Cineros. Pues la que no hay en ventaja para este. Esto es lo que yo quería. Que los decidieron que le golpearan. Vale. Bueno, así creo que... Tú pones aquí. Tú quizá avanzas hasta aquí. A ver si pudiéramos acojonar a alguien. Este. Tiene ya un menos diez. Ya con lo cual la siguiente... Menos treinta y cinco ya no hace nada. Vale. Y... Esta podría... Derribar a este. Y que no se mueva. Toma yo puta. Y... Este... Este... Seis diez. No, este se va a quedar aquí. Todo el mundo ha movido, ¿no? Bueno, este podría hacer... Uy, pero tengo muy poquita vida, ¿eh? Tengo muy poquita vida. Bueno, le voy a poner aquí un sangrado mamón. Vale. Y me alejo un poco. Y... Lanzarte esto. O a este... O a este. Quizá este para debilitarlo un poco más. Vale. Un poco más. Voy a poner a este delante. A este delante. Para que proteja a este. En el caso de que vayan a bajar a por él. Esta tiene pasapodante de este. De esta mujer. Es de Dianira. Esto es lo que... Bueno, con el palo podría golpear a dos de distancia. Pero no sé si llega. Aquí lo voy a dejar aún así, creo. Sí. ¡Ay! Venga, cojones, iros ya. Pesado. Ese sigue ahí dando por saco. ¡Ay! ¡Ha cogido una antorcha! A buena hora llega este. Pero bueno. Dirán... Dirán... Más vale tarde que nunca. Vamos a ver. ¿Y este no se ha levantado? A ver. Esta a cuchillar. Pero lo menos que no le pone sangrado, tío. Vale. Y a ver... Eh... Nuestra amiga esta... ¡Ay! Que no llega, tío. No llega. Este contiene de vida cuatro. Me lo cargo. Pincha ya para ti. Ah, pero le doy otra persona, me parece. Afecta varios objetivos. Espérate. Me pongo aquí. Vale. Vale, no le doy. A tu casa. A tu casa. Y te vas. Y... Este quizá que venga aquí... Menos 40 de moral tiene este tío. Y a cogerlo un poquillo más. Vale. Y... A ver, ¿qué más? La cima de Julio. Porque Julio con... Con su flechilla da mucho por saco. Ponte aquí, creo, ¿no? Si se quiere mover, que sirve un ataque. ¿Cuánta vida tengo, por cierto? Ah, la tengo entera. Vente aquí. Si se quiere mover, traca atrás. ¿Vale? Y... Poco más. Tiene unos que están muy lejos, tío. Bueno, que venga hasta aquí. El siguiente ya quizá haga algo. Y esta... Bueno, que se ponga por aquí. Tiene resistencia al veneno, ¿vale? Ahí, toma. Creo que se la ha cargado. Invulnerable. Toma golpe. ¡Dios! ¿Qué, qué, 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 qué? ¿22, 18, 20? ¿Pero cómo? Berserker. Pero menos 20 de moral a todo, Dios. ¡Joder! Menos más que estoy hasta... Menos más que estoy hasta medio ganado. Pero, madre de Dios. Me ha tumbado... Me ha tumbado a este. Ya está dejado, creo que como acojonado, ¿no? A ver dónde... A ver dónde está este tío. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Ha muerto, no? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Dónde está? ¿Estaba aquí? Bueno, a ver, que alguien cura a este hombre. Vamos a... A ver si lo puedes hacer tú. No. Tampoco puede. Yo puedo. Sí. A ver dónde está este tío. Es que... No lo veo. A ver, ¿es este? Saqueador. ¿Dónde está el... Julia? Ah, está aquí, ¿no? Bestia, vale. Exacto. Pero, ¿dónde está este tío? No ha pegado... Es que un bestia y como ataque antes de morir. Porque he visto que no ha atacado un montón. No ha quitado un montón, pero... No sé qué es lo que ha sucedido. A lo mejor es que creo que no ha atacado y creo que se lleva el ataque de oportunidad de los que tenía alrededor. Entonces, como le habrán atacado a otras personas, digo yo, porque yo no lo veo ya por ningún lado. A este tío. Bueno, vamos a ver. Y vamos a empezar a subir a por los que están arriba. Mira, este está acojonado. Vamos a metarlo ya. Vale. Pincha ya para ti, mamón. Solo queda uno. Ah, mira, está aquí. Tendría que buscar cobertura, tío. Vamos a ir avanzando. Tengo 13 de vida. Creo que una flecha la aguanto. Ponte quizá por aquí. Y si no, también que vaya subiendo un montón. Tengo que poner que solo queda uno, ¿no? Y esta igual. Como este resiste el veneno, le lanza a esta mujer lo que quiera. Y este, pues se va a quedar donde está. Estos ya no se van a mover. Esta está como acojonada, ¿no? Vale. Fin del turno. Dos de refilón. Vale. Hijo de puta. Hijo de puta. Bueno, no importa. A ver. Dime que tú le puedes quitar el... No se lo puede quitar. Bueno, pues entonces. Avanza tú hasta aquí. Tú quizá. Ah, no puede. Bueno, pues entonces. ¿Quieres fuego? Pues vas a tener fuego, hijo de puta. ¿Quieres fuego? Lo vas a tener. No te preocupes que lo vas a tener. Aquí ni hierro mata, hierro muere. Y me pongo aquí, pues si te quieres mover, te llevas un toque. Hijo de puta. Quieres también que siga avanzando. Ya es nuestro, tío. Ya no puedo hacer nada. Con los que están puestos ahí ardiendo tontamente, no tengo aquí a nadie que le pueda pagar nada. Toma, mamón. Ahora muévete. Toma. Ya estás muerto. Envenenado. Me cago en tu nación. A ver. Uy, si ando por aquí, me quedo. A ver, espérate. Exacto. Bueno, hijo de puta. 3, 5, 5, 8. A tu casa. A ver si te acuestas. Fíjate cómo te acuestas. Mamón. Joder, esta misión increíble. Sobre todo los veneros. La hostia, las habilidades especiales. Un tío que me ha pegado a tres. Y le ha hecho cada uno veintitantos de daño. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha sucedido por Júpiter? Estoy bien, no recuerdo lo que estaba soñando. No, esto no ha sido un sueño. ¿Qué ha sucedido por Júpiter? ¿Por qué los estoicos lo desaprueban? Ahora sabemos lo que piensa, al menos, y podemos derrotarlo. No me gusta que me engañen. Pienso dar con él y desmembrarlo lentamente. Las buenas emboscadas son dignas de admiración. La próxima vez lucharemos en nuestros términos. Hombre, una buena emboscada hay que reconocer que... De admirar. Bueno. Lo que pasa con la emboscada tiene que ver con... Con hacer trampas, casi con atacarte a escondidas. No tiene mucho honor, ¿vale? Bueno, pienso que quizá lo primero. Sabemos cómo piensa, que ya sabemos que no está de nuestra parte y podremos derrotarlo. Estupendo, qué desastre. Primero consolidemos nuestra posición. Hallaremos el modo. Hay muchas cosas que podemos hacer con una legión. Quizá esto. Nosotros somos la legión más potente y más veterana de Roma. Nosotros destruiremos a estos barbarianos. Vale. Y puntos de habilidad sin gastar. A ver. Lo que me he dado cuenta es que he de ponerle a esta gente a los escudos, tío. Vamos a ver. Eh... Derribado. Línea recta. Creo que esto está bastante bien. 50 años cuando la salud es menor que el 25 de salud máxima. O voy quizá por aquí. Y me arreglo el escudo si me lo rompen. Esto pone dos puntos de habilidad. Bueno, quizá que el escudo haga más daño, ¿no? Vale. A ver. Aquilino. Eh... Quizá llegar a la burla. Pues es una cosa muy interesante la burla, ¿vale? Vale. Cineros. Curar un poco más. Mira, esto elimina es sangrándose, quemado, envenenado y ardiendo. No hay que pensárselo mucho, ¿eh? Porque es que te quita hasta el envenenado. Esta pillada creo que es una lesión. A ver. En cuanto a posibilidad de ignorar todo el daño, el efecto de estado de cada ataque contra este personaje. Pone que es de cada ataque, ¿vale? Me lo quedo. Y Julia... Me la pone de voto, tío. Eh... Ojo de águila. Daño de distancia al máximo es de cualquier distancia. Pues... Pues, pues, pues... Bueno, quizá sea interesante. Vamos a darle quizá a esto, ¿no? Cansará un 250% de daño. A la siguiente, comprar esto. Vale. De Yanira. Dos puntos sin gastar. Pues quizá cabezazo. Es de un movimiento a cero. Pues quizá esto. Vale. Y esto. Proteger. Ficus Magnificus. A ver. Este quizá ir a revivir. Dos puntos. Pues quizá sanar. Y... Eh... Que si ataco puedo envenenar. Vale. Vale. Lucio Emilio. Este, este. Quizá disparar dos flechas. Vale. Y Tito Pulón. Ponerle cabezazo. Y quizá... Me adiós la resistencia. Vale. El señor Ario. Que es de raza oscura, ¿vale? O sea que de Ario tiene poco. Burla. ¿Le ponemos burla también? ¿O le ponemos cabezazo? Un cabezazo para que pueda atacar. Y burla. Todos con burla porque es que... Si alguien tiene escudo. Y le hago pasar por delante de mí. Bueno, el escudo es un poco irrelevante. Pero hay que decir. Si pongo burla desde la quinta puñeta. Y pongo luego a tres. Para que pase por delante de tres personas. Se lleva tres ataques de oportunidad. Vale. Mario Fronto. Este es muy buen médico, ¿eh? Tiene aquí maldición. Aplica debilitado. No está mal porque no hace menos pupa. Mi amigo que está a tu alcance. Ataca a un aliado. Ejecutas tu ataque de oportunidad contra él. Ah, bueno. No está mal esto. Quizá envenenar, ¿vale? O esto es alentar. O quizá un golpe letal. Ocho de daño contundente está bastante bien. Bueno, estos no han pillado experiencia porque no... O habrán pillado menos por haber venido a esta misión. ¿Vale? Bueno. Pues lo que sí voy a hacer es para los principales. Que estoy apoyardado. Ponerle el escudo que creo que no lo tienen. Inventario. A ver. Creo que el escudo no lo tienen. Armadura. Vamos a ver. ¿Dónde están aquí los escudos? Equipable. Ah, puede ser que sea equipable. Eso tiene dos. Dos fuerzas del escudo. Tres. Mira esto. Pónselo. ¿Vale? El escudo ahí de... De la medusa. Que es chulo el dibujo, ¿eh? Vale. Los que tengan escudo, que lo aprovechen. Que aquí hemos estado sin escudo. Cuatro. A ver esto. Cuatro, seis. La espada que usó cronos para castrar a Urano. Y Perseo para decapitar a Medusa. Está ahora en tus manos. Parece vieja, pero se conserva muy bien. Ese curioso saliente en forma de oz que tiene cerca de la punta se puede usar de forma interesante cuando te acostumbras a él. Pues cuatro, seis. No hace mucho daño este arma. Tres, seis. Tres, seis. Cuatro, cinco. Cuatro, cinco. Cuatro, siete. Lo que le quiero poner es un escudo. Dos. Tres. No hay más. Ah, mira. Aquí. Dos. Cuatro. Tres. Quizá este, si no hay otro mejor. Este, tres. Este, dos. Para decisión, esto quizá habría que ponérselo a nuestra amiga. Bueno. Mitrídates. Vale. Pues. ¿Alguien más tiene escudos? Lunga no se nos une, ¿no? Habilidades. Bueno, vamos a salir de aquí. Y poco más. Conquista las tribus de los nasamasones. Dos con cinco sectores pacificados. Pues hemos de conquistar ahora a los negros estos, tío. ¿Te puedes tú creer? O sea, a los traidores. Bueno, pues van a probar la fuerza de mis legiones. Aquí no puedo coger nada. Que por cierto, espérate, antes de irnos. Los muertos no los puedo... Ah, mira, aquí. Coño, que me iba sin saquear los troncos. Están aquí todos muertos alrededor. Y no sé si arriba también habrá uno. Creo que por aquí había uno que hemos matado también. Vale. Vale, cuerda de arco. Vale. Atuendo del guerrero del cierto dos. Buah, qué chulo. Almuerzo, monedilla. Atuendo de chamán. ¡A la bulie! Vale. Y esto... ¡Uy! 8-12. Cada golpe tiene un 20% de habilidad de aplicar derribado al objetivo. Hostia, pues esto casi le conviene ponérselo a... A Sineros. Chotel, 4-7. Hoja de espada, bueno. Pues de hecho se lo voy a poner ya. ¿Qué coño? Creo, ¿eh? Inventario. ¿Dónde está? Hay que me le costé que un poquito me quejo. A ver, debe estar arriba, ¿no? No, esto... No, esto no es. Póntelo, tío. Ho, 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 ho. Madre mía, Sineros, con esto es lo que va a liar. 10-15 daño contundente. 9-15. Aplica derribado. 9-... Uf, Dios. Y este... Le falta ponerle... Eh... 6-8. 4-7. No tiene lanza... No tiene lanza equipada. 3-7. 6-7. ¿Cuál es la que tenía antes equipada? Que hacía un montón de pupas. Que hacía 9-15. Hacía una barbaridad. Era este, ¿no? De vez de que las te lanza. ¿Vale? Bueno, vámonos. Ahora hay que salir de aquí. Oh. Dios mío, tío. A ver, vamos a... A ver dónde está aquí el caballo. Aquí, ¿no? Vámonos. El combate es muy chulo. A mí lo que no me gusta de este juego... Es que... Entre lucha y lucha... Por lo menos... Eh... Historia... A veces hay muchísima. Hasta que al final puedas dar de hostias... Que aquí lo chulo... Los combates por turno... Pasan mucho rato. Y ojalá que esa historia... Se pudiera omitir de un plumazo. O sea... Una hora de casque... Debiera omitir... Y se fuera a toda esa hora. Que lo quieras ver bien... Pero que si no... Te lo saltas. Porque si no, tío... Es que... Es interminable. Dios mío, tío. Me ha fascinado el... El tío este que ha pegado... Con un ataque... A tres personas. Y vente a cada uno. Uy. La virgen. Antes de seguir andando... Hay que tratar... Hay que poner... A tratar a los heridos, tío. Quizás lo mejor sería volver a... A la empalizada gorda. Y... Ahora estás en guerra con las tribus de... No me ha dado tiempo a leerlo. Quiere decir que nos van a atacar, ¿no? A ver. Eh... Gestión de grupo... Triage. A ver. Este se puede curar, creo, ¿no? Ah, no, no, no. Que pijos magníficos... Trate... A... Julia. Vale. Y sin heros... Ah, se pueden curar. Pero casi... Yo voy a volver a la empalizada, tío. Creo, ¿eh? A la gorda. Antes de seguir... Antes de seguir por aquí. A ver, era por aquí, ¿no? No. Y aquí puedo enviar la legión. Pues envíala... Y consigue comida. La caza. Últimamente estás comiendo mal y hoy tu estómago ha decidido rebelarse. Tus tripas llevan toda la tarde rugiendo de forma salvaje mientras cabalgas por delante de tu pequeña columna. Julia Calidad te sigue muy de cerca y en vez en cuando las tripas te suenan tan fuerte que se le escapa una risita. Al final del día ves unas copas de árbol a lo lejos. Después de comprobar que no es un espejismo, decidís cambiar de ruta y dirigiros hacia lo que parece un oasis. Y en efecto, termináis llegando a un gran oasis que rodea un extenso y poco profundo lago. Encontráis un lugar en el que acampar junto a la orilla y todos se bajan de sus caballos. Pues Calidad coge su barco. Voy a ver si hay algún tipo de vida aquí para pescar. Realmente parece que podrías usar una comida fresca mañana. Iré contigo. Esto huele a romance, tío. Vamos a ver si hay que echamos aquí un polvo, ¿vale? Un polvete. Cazaba de vez en cuando con tu padre de pequeño, pero nunca se te dio bien el tiro con arco. Aquí tienes a Calidad para que dispare y tú puedes encargarte de rastrear a la presa. Juntos recorréis la arena de la orilla. Tus ojos están atentos a cualquier movimiento en la escasa maleza. El canto de los pájaros exóticos te hace compañía y te das cuenta de lo mucho que añorabas el olor de la vegetación. Echo de menos el bosque. ¿Este lugar está tan desierto? ¿Le gusta cazar o solo lo haces por motivos prácticos? Bueno. No me importaría que me desafiasen menos. A veces resulta abrumador. Me gusta exigirme mucho. Yo he aprendido más en los últimos años que mucha gente en toda su vida. Hombre, tú a una mujer te la quieres ligar y le dices, no, caí, caí, ay, 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 no, no, por favor, que, por favor, Gel, ayuda, no, no, no me ataquen. Una mujer tienes que decir, coño, que si te van a atacar. Bueno, aparte que, como filosofía de vida, cuantos más desafíos, mejor. No que la vida te se acabe más fácil, tío, sino que lo bonito de los desafíos es que puedes vencerlos, ¿vale? Y tener dificultades en la vida que si no es que te aburres y te mueres de asco. O sea que, me gusta exigirme mucho. He aprendido más en los últimos años que mucha gente en toda su vida. Soy un desastre en el amor. ¿Hay algo que se te resista? Qué gracia, yo pensaba algo parecido de ti. Puedes intimidar bastante, Julia Cálida. Sigo pensando que por aquí no hay que tirar. Nunca he pensado que te intimidar. Esa es la forma que me acerco a veces, creo que. Es una pared de roca, a unos cinco pasos de un estanque verde. Tenéis que hacer equilibrio sobre una viga de madera claramente colocada allí para cruzar sin mojarse la sandalia. De hecho, parte del pequeño hueco de una escalera de arenisca, sin duda creada por manos humanas, que conduce a lo alto de la cascada. Dos gacelas adultas están al otro lado del estanque bebiendo de su refrescante saguar. Retroceder y dejar que Cálida dispare. Disparar a una de las gacelas. Pues no sé, hombre, hay que tener en cuenta que yo he entendido por el texto que yo cazando soy peor, ¿vale? Entonces puede ser que dispare, falle y las gacelas salgan pitando. O sea, mejor dejar que sea ella quien dispare. Te pega en la pared y deja sitio Cálida para que apunte y dispare. Sabes que no le hace falta apuntar a tan poca distancia, pero aún así se toma su tiempo en asegurarse de que las flechas alcanzan al animal en el corazón. A lo mejor he hecho mal, porque pone que si hay poca distancia, lo mismo hasta yo que soy un paquete le habría dado, ¿vale? La otra gacela pega un salto y escapa por una abertura entre la roca del otro lado. El animal herido se revuelve unos segundos mientras su sangre se derrama en el estanque. A lo mejor tendría que haber disparado, pero bueno. Cálida camina por la orilla para llegar hasta su presa, parece una muerte limpia, está satisfecha. ¿Quieres que lo lleve yo? ¿Quieres llevarlo tú? ¿Quieres que yo te lleve el peso, cariño? No, hombre, no, yo no me canso, hombre. ¿Cómo me voy a cansar, muñeca? Formamos un buen equipo. Esta cae, ¿eh? Esta cae. Con la calva, tío, madre mía, todas caen rendidas a mis pies. Ojalá pudiésemos pasar más tiempo tú y yo a solas. Te eché de menos todos estos años después de Grecia, ¿sabes? No, 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 pero esta es mucho mejor. Esta es muchísimo mejor. No es que no me interese. No es que no me interese. Si me diesen una oportunidad, sabes que nunca te obligaría a vivir tu vida de forma distinta o como quieres. No me gustaría que te sintieses con ataduras. Ella no responde inmediato. Parece que se lo piensa un buen rato. O tú. O tú, porque podemos echar un polvo y luego hasta luego, Lucas, ¿vale? Si te he visto, no me acuerdo. Aunque puede que me quede con esta, ¿eh? Es que lo que pasa es que creo que aquí en los romances, si haces uno y si ya la pones como pareja fija tuya, ya ni más romances. ¿Vale? No puedes decir, ahora cortamos y luego volvemos. Si cortas, cortas. ¿Vale? Como con Dejanira. Hicieron daño en el pasado. No hace falta que me lo cuentes si no quieres. Solo quiero estar aquí para ti. Qué bonito. Te quiero de verdad, ¿sabes? No te estoy gastando una broma. Ojalá deis permiso para quererme también. Los dos cargamos con pesados lastres. No voy a meterme en una situación peor de la que estoy. No. Evidentemente, para el romance, esta no es. Eh... Quizá esta, tío. Está cayendo, tío. Mis pretorianos dicen, coño, como decía Zabrannigan, a la tripulación. Lo he hecho con la mujer. No hemos llegado, ¿vale? Pero han dicho los demás, coño. Unas chuelas... Es que qué ligón, tío. Joder. Las trae a todas de calle, lio puta. Regresé del campamento donde el resto de tus pretorianos ha terminado de montar sus tiendas y crepita una hoguera con alegría. Todos se alegran de veros regresar con carne fresca y la gacela se convierte en una adiciosa comida que anima a todos. Nuevo trofé desbloqueado. Amor victit omnia. El amor lo vence todo, tío. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! El amor salva todos los obstáculos. ¡Qué frase tan bonita, joder! Pero eso creo que ha saltado por un romance. No lo tuve yo ya con Deyanira. Bueno. Tras la comida, tu compañero y tú os sentáis en torno al fuego un poco más tiempo de lo habitual. Hablando y riendo. Calidad parece más relajada que otras veces que la hayas visto desde la muerte de Lúculo. Se ríe con tus bromas y las puyas que lanza queso y cíneros son más amables de lo normal. ¡Que está cayendo! ¡Que ha caído! ¡Ha caído, tío! El sol se pone tras las montañas y la noche se vuelve fría mientras una espesa niebla surge del lago. Los centinelas están en sus puestos y os vais cada uno a vuestra tienda a dormir. Apenas ha entrado en la tienda, cuando ésta se abre, con cautela y se asoma cálida, su mirada es como la de alguien que al borde de un precipicio se prepara para saltar a unas profundas aguas. Meterla en tu tienda con cuidado. Esperar a que ella dé el paso. Es que estas mujeres, tipo cálida, son muestras pa'lante, ¿vale? Entonces, lo mismo, hago yo esto y me dice, oye, no baste un poquito rápido, os ofrezco, ¿vale? Y a veces le gusta a ella y a esta misma iniciativa. Pero, bueno, quizá meterla en mi tienda con cuidado para dejar claro que quiero que haya tema, ¿vale? Te levantas y la coges del brazo y ella deja que la metas en tu tienda. Os fundís en un abrazo y vuestros labios se unen. Te besa con timidez y a la vez confianza. ¿Y a Yanira lo prueba en gran medida? ¿Cómo no lo va a probar que estemos echando aquí un polvete con el gran Nachuela Gua de Faz de One and Only, tío? Con esta calva que Dios me ha dado. Te pilla por sorpresa, pero ella parece tenerlo claro y Julia Cálida nunca hace las cosas a media. ¿Habéis luchado codo con codo? Aquí falta una palabra. Y lo entendéis a la perfección. En cuanto encuentras tu ritmo, ella se abre a ti. Ella se abre a ti completamente. Se abre a ti, tío. Te abre ahí la flor de su secreto. Y varios años de deseos reprimidos se exatan con pasión desenfrenada. Madre mía, la del engüetazo que me está dando ahí en los pechotes. No te queda la más mínima duda de que te desea. ¿Dios? ¡Joder, Dios, 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 Dios! ¡Joder, me ha dejado tieso! ¡Joder! Vaya cachoporbo que hemos echado. Vamos aquí a llegar aquí. Vamos a echar aquí. Veis que se ha recuperado. Enemigos en movimiento. ¡Oh, oh! Está cercando hombres de aspecto modesto. Cuando están a vuestra altura se bajan la capucha y resulta ser romano. Exploradores de la legión Bistrix. El de Maeda te saluda respetuosamente y te informa de que están vigilando un ejército de bereberes que se dispone a atacar Tarzirbu. ¡Ah, nos van a atacar ya! Robamos suministro a los enemigos. Baja el botín que consigan la batalla. Aunque baja mucho sus defensas. Que baje su nivel de agresión. Aparte quiero todo el botín. Cuanto menos agredan, menos daño nos hacen. Que vaya, que vaya Ario. Vale. Y ala, tira para allá. Pone que Tarzirbu se encuentra sin protección. ¿Dónde están atacando estos tíos? Ah, mira, ¿puedo tocar aquí? Yo soy casi 6.000 o son 2.000. ¿Pero dónde están atacando? No lo tengo claro. Se llama Azar, no sé qué. Pensaba que era aquí. Esto es Apolonia. ¿Y dónde atacan? ¿Dónde es? A ver si va a ser por aquí, pero... Yo sé que ya tengo dos... A ver, espérate. Ahora. Ah, pero es porque creo que no he pacificado esto. Pero me puso sector conquistado. Vale. No sé dónde están atacando. La verdad se ha dicho. No sé dónde están atacando. Esto es rojo. No sé dónde están atacando. Azar no sé qué. El nombre del sitio. Bueno, voy a volver aquí. Vale. Y luego ya veremos. Me estoy corriendo. De todas maneras voy a parar el vídeo. En cuanto lleguemos aquí dentro. Y ya está. Vamos a... Dejar aquí el episodio. En serio se han reído. Han aprendido algo. Han pasado rato. Voy a ver el vídeo de me gusta. Aquí voy a este canal. Pues se pueden suscribir. Que es gratis y vamos hoy un poquito. Como digo siempre. Muchas gracias por ver. Hasta luego, Lucas. No puedo, no puedo, no puedo. Y recuerden. Nos vemos... En los juegos.